Llegan las Tortugas Ninja y sus Shell Shooters. Colócalos en el lanzador y apunta a la diana para ganar. ¡Bien! Con Leonardo y tus héroes ninja favoritos. Hay más de 60 diferentes para coleccionar. Y con las pistolas lanzadoras lograrás llegar mucho más lejos. ¿Estás preparado? Son los Shell Shooters de Tortugas Ninja. ¡Sí, sí, sí, Simba!